Bienvenidos a la clase de yoga con Familias en Acción. Yo soy Maya y yo les daré la clase de yoga hoy día. Yoga es una práctica que une o conecta la respiración con los movimientos o las posturas como son llamadas. La clave en toda la clase es la respiración. Mientras no aguantes la respiración vamos a comenzar simplemente notando la respiración. Tal vez sientes a través de la nariz, la barriga y con un pequeño calentamiento. Calentamos primero el cuello llevando el mentón al pecho, oreja izquierda, hombro izquierdo, otro lado, a la derecha. Podemos seguir el movimiento con la respiración. No está. Exhalando, observando cómo está el cuello. Tal vez llevando en un círculo entero si el cuello lo permite, por la otra dirección. Completando el círculo ahora vamos a calentar los hombros. Llevamos las palmas en el muslo. Inhalamos, subimos los hombros. Exhalando. Unimos los homóplatos como si se cerraran atrás y baja con la exhalación. Inhalamos arriba. Exhalamos. Exhalamos abajo. Exhalamos. Subimos. Exhalamos hasta las orejas. Exhalando. Bajan una vez más. Exhalamos. Bien, como tal vez vieron, se me olvidó mencionar. Estoy aceptada en la orilla de dos cubijas. O frazadas. Tal vez en tu casa puedes tener un bloque de yoga, un cinturón o una cobija. No tienen que ser necesariamente de yoga, pero una cobija de la casa. Puede ser un libro o inclusive una lata de comida. Y el cinturón puede ser una bufanda o cinturón de pantalón. Nos ayudan a modificar las posturas. En yoga nunca queremos forzar los movimientos más allá de lo que el cuerpo nos permite. Escucha las señales que te manda tu cuerpo. Vamos a ir a la postura del gato y vaca. Inhalamos. Estamos con las manos por debajo de los hombros. Rodillas debajo de las caderas. Y con la inhalación miramos hacia adelante. Exhalación. Curvamos la espalda. Miramos al ombligo. Siguiente. Espalda larga. Mirando. Corvamos como la espalda de una vaca. Exhalando. Como si pudiéramos unir la nariz con el ombligo. Corvamos. Ese movimiento también se puede guiar por nuestra propia respiración. Pueden ver mi movimiento como una guía nomás. Una vez más. Exhalando. Regresando a una posición neutra y nos vamos a parar. Vamos a seguir calentando el cuerpo con una serie de posturas que se llama saludos al sol. Si bien es un día lluvioso, igual podemos llamar al sol con la práctica de yoga. Los muslos están activados y los dedos del pie se pueden separar y abrir. Generalmente yoga se realiza con el pie descalzo para tener mejor contacto con el mar. Esta es la postura de montaña. Pecho abierto. Los hombros se relajan. En la postura de montaña, bajamos rodillas, pecho, al mat. Inhalamos cobra. Inhalamos cobra. Como un serpiente estamos creciendo la columna. Exhalando. En la postura de montaña, bajamos al pecho. Subimos las caderas a la posición o postura que se llama perro mirando hacia abajo. Con una fuerza con las dos palmas. Llevamos al peso arriba y atrás. Tal vez los talones no bajan hasta el mar. Lo importante es que las piernas estén trabajando. Miramos entre las manos. Pie derecho adelante. Bajamos a la rodilla izquierda. Y estas manos buscan la rodilla hasta el techo. Inhalamos. Exhalamos. Pie izquierdo adelante. Subimos la mitad. Exhalamos. Inhalamos. Volvemos a la montaña. Primero extendiendo los brazos. Y los bajamos. Nuevamente. Estamos calentando el cuerpo. Sincronizando respiración y movimiento. Inhalamos. Exhalamos. Bajando. Inhalamos. 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 Exhalamos. Ahora pie izquierdo atrás primero. Bajamos de la rodilla. Inhalamos. 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 Exhalamos. La postura de plancha. Manos están por debajo de los hombros. Piernas firmes. Bajamos rodillas. Pecho. Mentón. Inhalamos el pelvis. Los pies apoyan. Los codos abrazan el bronco. Exhalamos. Perro mirando hacia abajo. Subimos las caderas. Llegamos. Llegamos el peso atrás. Cortando la cabeza. Mirando adelante. Ahora pie izquierdo adelante. Bajamos a la rodilla derecha. Inhalamos. Suben los brazos. Exhalamos. Pie derecho hacia adelante. Inhalamos. Crecemos a la mitad. Y exhalamos. Bajamos el tronco. Con las piernas firmes. Subimos el tronco. Tocamos el techo. Bajamos brazos. Por el momento juntamos las palmas en el centro del pecho. Recuperamos la respiración. Cientemente observando el estado de la mente del cuerpo. Soltando las manos. Y vamos a pasar a las posturas paradas. Las posturas paradas nos dan energía y por lo general vienen al principio de una secuencia de posturas. Abrimos los pies. La forma que podemos medir la distancia correcta es extendemos los brazos. Y si dibujamos una línea por debajo de la mano sería el pie. Y así podemos medir para la diferencia de tamaño de piernas de todo el cuerpo. Pie izquierdo está paralelo con el mar. Y pie derecho 90 grados. Vamos a ir a la postura del guerrero 2. Flexionamos la rodilla. Vamos a bajar los hombros. Inclusive podemos llevar las palmas hacia arriba. Para que bajen los hombros. Volvemos a llevar la palma hacia abajo. Y pie cómoda para el cuello mirada a la mano derecha. Separando los brazos podemos bajar más la cadera. Eso es. Estar parando los brazos. Sentimos fuerte. El abdomen está activado. Inhalamos y exhalamos. Vamos a cambiar al otro lado. Pie derecho ahora está paralelo con el mar. 90 grados con el pie izquierdo. Y pueden observar el talón de mi pie izquierdo. Está más o menos va al centro del otro pie. Es una buena forma de medir si está el pie correcto. Subimos los brazos. Miramos a la mano izquierda. Si nos ayudó del otro lado podemos llevar la palma hacia arriba. Trabajar estos hombros. Estos hombros que quieren siempre subir. Separamos las manos. Inhalamos. Exhalamos. Los pies paralelos. Vamos a volver a cerrar los pies. Y en caso de tener un apoyo o para las siguientes clases cuando ya tengas el bloque, la lata de comida, etc. Lo vamos a tener. Igual voy a demostrar una forma de hacer la postura sin el apoyo. El apoyo simplemente nos ayuda a modificar la postura. Lo volvamos a medir. Pie derecho 90 grados. Y si tenemos el apoyo lo colocamos por fuera de la pierna derecha. Otra vez más o menos el talón derecho a la mitad del pie izquierdo. Subimos los brazos. Vamos a la postura del triángulo. En esta postura es importante activar la pierna derecha. Llevar a dos caderas hacia la izquierda. Pero se extiende el costado derecho. Se extiende, se extiende, se extiende y baja la mano. Si no tenemos el apoyo puede bajar aquí a la panturilla o al tobillo. Simplemente no queremos apoyar sobre la rodilla, la articulación. Donde aterrizamos la mano. Empezamos a crecer más el costado derecho del tronco. Y podemos inclusive contraer un poco este costado izquierdo. Así crecemos a los dos lados. La mirada, si es posible, es hacia arriba. Esta mano izquierda. Separamos los brazos como hemos hecho en la postura del guerrero 2. Es que acabamos de hacer. Respiramos, sentimos fuerte la pierna izquierda. Inhalamos y exhalamos. Si estamos usando el apoyo lo pasamos al otro lado. Pie izquierdo se gira 90. Colocando el apoyo o tal vez la mano a la pierna no más. Inhalamos. Subimos los brazos y con exhalación nos acordamos del trabajo de la pierna izquierda. No queremos la pierna floja. Eso. Bajando la mano. Fuerte las dos piernas. Extendemos el costado izquierdo separando los brazos. Sentimos el trabajo desde la planta del pie derecho. Que se está para y va del otro lado del pie izquierdo. Como si estuvieras rompiendo el mar en dos. Eso es. Inhalamos y exhalamos. Bajamos las manos. Pies paralelos. Y vamos a juntar los pies. Vamos a poner el apoyo a un lado. Pasamos a la postura del árbol. Y la postura del árbol es una postura de equilibrio. Las posturas de equilibrio nos dan la posibilidad de como centrar la mente. Puedes pensar en su lista de que haces y no te caes. Entonces varias opciones como en todas las posturas anteriores. Puedo simplemente subir el talón al subío izquierdo. Si quiero un poquito más de desafío voy a subir aquí. O puedo usar la mano y subir la planta del pie al muslo. El muslo y la planta del pie trabajan juntos. Vamos a unir las palmas. Como mi palma izquierda y mi palma derecha, las dos se unen. Igual la planta de mi pie y el muslo. Si no puedo encontrar el equilibrio, siempre puedo buscar el apoyo de la pared. Y como todo árbol, hay un poco de movimiento con el viento, ¿verdad? Eso. Inhalamos. Y exhalamos. 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 Y buscamos el otro lado. Ahora la pierna derecha está firme como el tronco del árbol. Y buscamos. Para practicar de esta forma. De esta vez. Montando las palmas, el pie y la pierna se unen. Las dos palmas también se unen. Nos ayuda a tener la mirada en un solo punto. Para enfocar la mente. Y mantener el equilibrio. Inhalamos. Y exhalamos. Por tanto. Y de aquí vamos a pasar a una postura más parada. Se llama Pashimottanasana o la postura del ángulo ancho. Toda la postura de yoga tiene también su nombre en sangrito. Aparte de su nombre en español. Esta postura, si bien se puede medir como las anteriores, va a caminar un poquito más los pies más abiertos. Pero como pueden notar. Ahora mis dos pies están paralelos con los costados al mar. Con las manos en la cintura. Para esta versión. Voy a mantener mis manos en la cintura. Activo las dos piernas. Inhalo. Exhalo. Trato de llevar adelante el tronco. Manteniendo firme las piernas. Tal vez me quedo aquí. Si es suficiente. Si quiero puedo doblar en la cintura. Si no es mucho. Pero mantengo las manos en la cintura. Activo las dos piernas. Activo las dos plantas de pie. Enhalamos. Subimos. Eso es. Exhalando. Lo soltando las caderas. Simplemente caminamos. Talón. Desde el pie. Para juntar los pies. Vamos al piso. Nos sentamos. Te recomiendo. Si no tienes el mat. Y es un piso duro. Puedo poner. Por lo menos. Algo. Para. Acolchonar. El piso. Si no tienes alfombra. De aquí. Vamos a. Hacer. Una absorción. Yo creo que es mejor. De costado. Les voy a demostrar. Con la pierna izquierda extendida. Voy a llevar. El talón derecho. Hacia. La cadera derecha. Ok. Otra opción. Si tengo mi cobija. Me puedo sentar. En el costado. Y aquí. Siento más cómoda. Ok. Cualquier de las dos opciones. Voy a llevar. La mano izquierda atrás. Y simplemente. Abrazo. La rodilla. Y empiezo. A girar. Hacia el costado. Las torsiones. Se requiere. Un trabajo. Con abdomen. Y con los músculos. De la columna. Inhalamos. Crecemos. Y exhalamos. Torsionamos. Inhalamos. Y exhalamos. Dentro. Extendiendo. Ahora. La pierna derecha. Flexionando. La rodilla izquierda. El talón. Camina. Hacia. La cadera izquierda. Mano. Derecha. Atrás. Estamos usando. El apoyo. Tal vez. Sobre el mismo apoyo. Abrazando. Las rodillas. De hecho. Cada inhalación. Crece la columna. Y con la exhalación. Abriendo. Torcionando. Girando. Hacia el lado derecho. Inhalamos. Crecemos. Exhalando. Abrimos. Inhalamos. Exhalando. Enhalamos. Vamos a extender. Las dos piernas. Y. Nos. Siente. Bien. Tener. Am. 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 CAlex. Am. 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 el tíntaro, su banda, el tíntaro de lo que tiene. Esto es una flexión hacia adelante o cualquier de los apoyos que encontramos de Usoki los vamos a emplear y si tenemos la flexibilidad podemos tomar los pies. Las dos piernas se están bajando hacia el mat mientras activamos las plantas del pie. Eso asegura un trabajo en las piernas y más extensión en la columna. Siempre con la respiración. A veces las posturas son exigentes y aguantamos la respiración, pero de esa forma podemos lesionarlo. Respirando, las flexiones hacia adelante dan una tranquilidad a la mente y nos relaja. También van a aliviar molestia en la cintura. Inhalamos, exhalamos. Podemos poner los apoyos al lado. En esta serie terminamos con la postura del taponetero. Les insisto, si les está ayudando a usar la cobija, la pueden volver a poner, sentar en la orilla. Les demuestro sin el apoyo para este vez. Yo puedo saber que necesito algo si mis rodillas están muy arriba. Y simplemente aquí les muestro de costado, manos detrás. Prefiero estar en punto de los dedos. Juntando las plantas del pie, crecemos la columna. La planta del pie tiene contacto con la otra planta del pie, como hemos hecho en la postura del árbol. Sentimos cómo se va abriendo las dos caderas. Si tenemos más flexibilidad, tal vez tomamos los pies y vamos adelante. En realidad, yoga no es un proceso competitivo. Simplemente quedamos en una postura que es correcta para este momento de nuestro cuerpo. Respirando, inhalando. Exhalamos. Vamos a las rodillas. Vamos a pasar a una postura reclinada. En el mat. Nos echamos boca arriba. Vamos a tomar la postura de paloma reclinada. El tobillo derecho cruza y busca la rodilla izquierda. Empezamos a acercar la pierna izquierda hacia el pecho. Lo importante en esta postura es no buscamos con el pecho con los hombros. Toda esta parte de la cara, los hombros se relajan o se mantienen relajados para enfocar el trabajo en la cadera. Tomamos el muslo izquierdo. Tal vez hasta aquí. O tomamos un poquito más la pierna. Aquí las dos plantas del pie activadas. Respirando. Tengo siempre mis opciones. Y busco una sensación en la cadera derecha, pero tal vez toda la espalda inferior. Exhalamos. 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 Soltando el pie de nuevo al mat. Y el tobillo izquierdo, la rodilla derecha. Tomamos la pierna. Tal vez para hoy día simplemente acercamos el muslo o lo vamos a abrazar. Como pueden ver, aún no activo mis piernas. ¿Qué pasa? No estoy protegiendo mis rodillas. Activo las plantas del pie y siento más actividad en las piernas. Y se van abriendo más las caderas. Las caderas tienden a acumular mucha tensión. Respirando aquí. Exhalando y exhalando. Toltando con dos pies. Ahora vamos a tomar la postura del puente. En esta versión no queremos molestia en el cuello. El trabajo es con los hombros y los brazos. Si podemos, acercamos los talones hacia el glúteo y subimos la cadera. Los dos brazos bajan hacia el mat. Y si es cómodo podemos juntar más los hombros. Abrimos el pecho. Aquí hay un poco de trabajo en el glúteo, pero no en la espalda inferior. Lo relajamos. Podemos entrelazar los dedos de la mano si es cómodo. Tratamos de no separar las rodillas, sino que juntarlas. Y eso. Podemos exprimir o expulsar la tensión de la columna en la parte superior. Inhalamos. Exhalando. Soltando las manos, las espaldas, hasta el mat. Abrazamos las rodillas hacia el pecho. En el colón. Hacemos un circulito a un lado. En otro lado. Y eso va a hacer, tenemos dos posturas más rías en este breve interrupción al yoga. Las dos rodillas se van a caer hacia el costado izquierdo. Y mano derecha se extiende. Si es cómodo, la mano izquierda puede apoyar sobre el musculo izquierdo y la mirada de la mano derecha. Estamos haciendo una torsión secina. Aquí es menos fuerte. La gravedad está realizando parte del trabajo. Nadamos al centro con las rodillas y se caen las rodillas. Ahora al lado derecho se extiende el brazo izquierdo. Si es cómodo, la mano se apoya sobre el musculo, sino simplemente en el piso. La mirada hacia la mano izquierda. Sentimos el cuerpo un poco más pesado que las posturas anteriores. Subeas al centro. Y aquí vamos a tomar la última postura de relajación. Vamos a extender las piernas en el más. Extendemos los brazos con la palma hacia arriba y cerramos los ojos. Esto va a quedar en la postura de Shavasana. Unos minutos más. La última postura de relajación. donde integramos todo el trabajo de la clase. Sentimos pesadas las piernas, pesados los brazos. la respiración. La respiración está más suave. El cráneo también se ve más pesado. Con los ojos cerrados. Con los labios entre abiertos. abiertos. Su suaviza la lengua. Sentimos completamente apoyados por el piso. Os rato. Unos minutos más bajos. Empezando a respirar de una manera más profunda, a mover los dedos, de los pies, a mover las manos, agrazar las rodillas hacia el techo y nos rodamos hacia el costado derecho. Empujamos a una postura sentada y si quieren pueden mantener los ojos cerrados. Y toda clase de yoga se cierre con algo. Un saludo. Namaste. Juntamos las palmas. Namaste significa la luz en mí. Saluda la luz en ti. Namaste. Gracias. 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 Gracias.